Música Suman 24 muertos por choque en la autopista México-Tuxpan Este percance que lamentablemente costara la vida de 24 personas Quiero a ellos expresarle a sus familiares nuestra más amplia solidaridad Mi más sentido pésame Se registra sismo de 5.6 grados Richter en el centro del país Derrumbe sepulta a dos trabajadores en Cocotitlán, Estado de México Hallan cinturón con explosivos en Francia La Secretaría de Relaciones Exteriores emite recomendaciones para los conacionales que piensan viajar a Bélgica El presidente Enrique Peña Nieto reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas El gobierno federal comprometido con la libertad de expresión Inician pruebas finales para reabrir la línea 12 del metro Música 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 Música